Pueden ser decir, sí. No, 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 no. Bien, entonces, bueno, comenzamos oficialmente. Bueno, buenos días. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Vamos a empezar justamente con dos preguntas que son muy importantes y pueden ser, como les decía, decisivas dentro de la entrevista, ¿no? Acuérdense que todas las preguntas son preguntas posibles. Es decir, puede ser que las hagan como tal o puede que no. Pero nosotros nos preparamos para todo terreno, ¿no? Para toda posibilidad. Entonces, vamos a proyectar las preguntas. Semana pasada trabajamos hasta la pregunta 14 que era también una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo motivarías a otros jóvenes de tu edad a estudiar medicina? Esto es importante porque siempre hemos tenido pocos médicos, siempre ha habido falencia de médicos. Pero después de la pandemia esto se hace mucho más grave aún porque han fallecido muchos médicos y personales de salud. Entonces, necesitamos que más jóvenes se animen a estudiar medicina. Así como se necesita que más mujeres se animen a estudiar ingeniería, ¿no? Para romper un poco esa idea de que hay ciertas carreras que son de hombres o ciertas carreras que son solo de mujeres, ¿no? Solo para unos u otros. Entonces, ¿qué sucede con medicina? Que es una carrera larga, de muchos años, es una carrera costosa, costosa en esfuerzo y costosa en dinero, ¿no? Como les decía yo, así estudiaras en San Marcos, es costoso, pues, porque necesitas materiales, necesitas libros, necesitas uniformes para tus clínicas, entonces eso lo hace costoso. Y todos los materiales de la carrera, pues, también son caros, ¿no? Entonces, necesitamos que los jóvenes pierdan el miedo a eso y necesitamos también que por parte del Estado haya políticas que los motiven y los apoyen, porque también hay muchos que dejan la carrera a la mitad por N factores, pero que no sea por el factor económico, ¿no? Bien, entonces, eso en cuanto a la pregunta catorce, que es la que vimos la semana pasada. Hoy nos vamos a ocupar de la quince y dieciséis. La quince dice, ¿cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? Es decir, ¿qué cosa hago? ¿No? He dedicado un año, seis meses, cuatro meses a prepararme, no ingreso. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi decisión? Aquí tenemos que tener en cuenta que yo puedo tener muchos planes, ¿no? Muchas veces me han dicho, bueno, y para mí no hay ningún problema si yo no ingreso ahora a la universidad. Pero en la calle Tano Heredia voy a postular, por ejemplo, ¿no? A arquitectura en la San Martín. O voy a postular a la UPC para administración. Le doy igual una cosa que otra, una carrera que otra, una universidad que otra. Yo puedo tener diez planes si quiero. Todo el abecedario de planes. O más todavía. Pero si yo a la persona que va a decidirme ingreso le digo que me da lo mismo ingresar aquí que allá o estudiar esto que lo otro, entonces no me van a tomar en serio. Entonces es muy importante tener en cuenta eso para los minutos que les voy a dar para que organicen su respuesta, ¿sí? Y de ahí quiero escucharlos a todos. A todos los que están, por favor. De preferencia con audio. Porque es muy importante ver cómo tú organizas las ideas en tu mente. Y si no, en todo caso ya pues la última opción es que lo manden por escrito, ¿sí? Al chat. Muy bien. Entonces, pregunta quince. Solo la pregunta quince. ¿Cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? A ver, justo está entrando un compañero. Ya, a ver, justo. Alejandro, estamos trabajando la pregunta quince. ¿Cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? Les voy a dar unos minutitos para que reflexionen y redacten su respuesta. Les decía que quiero escucharlos a todos. Acá en el chat les pongo son nueve y diecisiete nueve y veintidós veintitrés ya, uno más nueve y veintitrés empiezo a escucharlos, ¿sí? Ahora apago ya mi audio y mi para que ustedes se concentren en trabajar su respuestita por la respuesta y le resort a los se Gracias. 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 Muy bien. Entonces, aquellos que vayan a escribir, vayan enviando ya al chat su respuesta. No sé qué hice. Así sí, dejé de compartir. Bien. A ver. Entonces, ¿cuál sería tu plan B? ¿No? ¿Cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? Vamos a empezar a ver si hay algún voluntario. No voluntaria por ahí. No hay. No hay. Muy bien. Empezamos entonces con Olenka. Olenka, te escuchamos. ¿Cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? ¿Qué? Qué. Sí. No hay. No. No. Ay, ok. Disculpa, disculpa. Apurándose. Bueno, yo sí, creo que si no ingresaría, lo intentaría otra vez, claro, preparándome mejor y con la experiencia ganada de ya haberlo intentado. Esto me motivaría a esforzarme más, yo creo. Bien, muy bien este punto de la experiencia, ¿no? Ustedes habrán escuchado esa canción, bueno, es antigua la canción. La canción es una canción de Julio Iglesias que dice tropecé de nuevo con la misma piedra, que es cuando hemos estado con una persona, ¿no? Nos ha fallado y luego volvemos a estar con esta persona y obviamente nos vuelve a fallar, ¿no? Entonces dice tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? También puede pasar para otras situaciones como por ejemplo esta del ingreso, ¿no? Entonces aquí la palabra clave es experiencia, pero no digo más porque al final recién voy a dar mis recomendaciones. Ya, vamos ahora con Maciel. Gracias, Olenka. A ver, Maciel, te escuchamos. ¿Cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? Buenos días. Bueno, mi plan B sería esforzarme mejor y quizás prepararme también mejor y, bueno, no volver a repetir algunos errores cometidos. Ajá. Exactamente. Así estaba con audio. Exactamente, ¿no? Entonces aquí hay también un par de palabras claves, ¿no? No cometer los mismos errores, como decíamos hace un rato, de lo de la misma piedra, ¿no? También está implícita, pero lo he expresado de otra forma, esta idea de que ya, ya di un primer, ya tuve un primer paso, ¿no? O sea, ya me acerqué a algo, ya conozco más, o sea, me preparo mejor, ¿no? Por lo mismo que ya sea lo que voy, ¿no? Ya sea lo que voy. Entonces, pero está faltando una palabra clave, ¿ah? A ver si alguien la dice. Al final lo voy a decir. Entonces estoy remarcando nada más las cosas positivas que ustedes han dicho, ¿no? Bueno, ahora, este, hay otro aspecto de la pregunta, que es que tenemos que ser convincentes y contundentes, ¿no? Eso también al final lo vamos a conversar, a ver si lo estamos logrando. Bien, vamos con Stephanie Magallanes. Igual, ¿cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? Buenos días. Pues, por mi parte, yo seguiré intentando. Y si lo ingreso esta vez, seguramente es porque yo no le puse mucho esfuerzo, aunque yo crea que sí. Entonces, para la próxima yo le pondría el doble para conseguir lo que quiero. Incluso podría cambiar mi método de estudio hasta encontrar el que más me tenga resultado. Y aparte de eso, creo que después del examen sabría lo que me falta y lo que no. Así que, aparte, ya no fallaría en lo mismo, porque ya sabría en lo que me confundí la vez pasada. Y aparte, en todo el largo camino que estoy por ingresar, no creo poder dejarlo a medias y irme así nada más. Así que, igual seguirme intentando por mucho tiempo. Claro, seguirlo intentando, porque se supone que es nuestra meta. O sea, cuando yo tengo una meta, esa meta no la puedo abandonar al primer problema o a la primera dificultad o a la primera negativa. La meta tiene que reformularse o tiene que, o mejor dicho, la meta no, la meta está ahí. La estrategia es lo que tiene que reformularse. Entonces, lo sigo intentando. Por ejemplo, ahí su compañera también ha dicho algunas palabras claves. Salgo del examen y yo ya sé en qué me fue bien y en qué me fue mal. Entonces, en base a eso es que yo tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, donde estudié o con la forma que estudié, o con ambos en realidad, con el método que estudié y donde estudié, me ayudaron hasta aquí. Me ayudaron hasta aquí. ¿Qué hago después? ¿Cómo sigo avanzando? ¿Cómo sigo mejorando mi preparación? Y ojo, eso también es pensando en cómo me va a ir adentro. Porque si me va mal en el examen, obviamente también me va a ir mal adentro. Entonces, necesito yo reforzar, tener, o sea, necesito reforzar mis conocimientos y necesito llenar los vacíos que pueda tener mi educación a lo largo de los años. Y eso es bien importante, ¿no? De manera que cuando ya logre ingresar, me vaya a ir mucho mejor, ¿no? Me vaya a ir mucho mejor. Entonces, muy interesante cómo van diciendo diferentes cosas cada uno. Y cómo uno lo va expresando de diferente manera, ¿no? Tengan en la mente también estas ideas que les decía hace un rato de ser contundente y ser, este, convincente. Ya, a ver, Stephanie, ahora vamos con Sofía. Sofía Cerna. A ver, Sofía, te escuchamos. Igual, en primer lugar, seguiría preparándome y mejorando aspectos, tanto académicos como personales, para poder lograrlo en la siguiente oportunidad. Ya que de esa manera habría ganado experiencia y habría aprendido de mis errores. Aquí también su compañera ha dicho algo clave, ¿no? Prepararse en diferentes ámbitos, ¿no? Emocionalmente también tenemos que prepararnos, porque obviamente también un no ingreso, digamos, ¿no? Nos va poniendo más preocupados, más ansiosos, más nerviosos. Ay, no, otra vez de repente no lo logro, ¿no? Entonces, eso pesa también, ¿no? O sea, a veces los chicos van al examen con dos o tres negativas de no haber ingresado antes, entonces eso también influencia en ellos. Pero no. O sea, yo tengo que reconocer que cada postulación ha sido una nueva preparación distinta. Y también tengo que reconocer, y eso es lo más importante, ¿cuánto me esforcé yo? Ustedes tienen que ser conscientes, del uno al diez. ¿Cuánto aproveché todo lo que tenía a la mano para estudiar? O sea, la academia, clases particulares, libros, la oportunidad de ver de repente tutoriales en YouTube de algunos temas. O sea, yo, ¿cuánto puse de mi parte? Porque a veces decimos, no, no nos han enseñado nada. Mentira, ¿no? Sí nos han enseñado. Puede ser, sí, también puede ser que yo necesite más apoyo u otro tipo de apoyo. Entonces, eso también tengo que reconocer. Por ejemplo, he visto casos. Chicos que terminan el colegio, entran en la pre-cayetano. Les va mal, ¿no? Les va mal. Si no han sido alumnos excelentes, ¿no? Y no han estado en un colegio súper exigente, ¿no? O sea, si no son recontra chancones y no han estado en un buen colegio de alto nivel, donde se lleva alta matemática, alta física, alta química, les va mal en la pre-cayetano. No, porque tienen muchos vacíos. Pero el problema no es la pre. El problema es el alumno. ¿Se dan cuenta? Porque el alumno está ingresando sin base a un lugar que es alto y exigente. Entonces, ojo, cuidado con la pre. A la pre yo debo ingresar o postular cuando he cubierto todos mis vacíos de conocimientos. Si no, me va a ir mal. Y estoy gastando un montón porque es mucho más caro. ¿Qué es lo inteligente? Lo inteligente es llevar para medicina, para mía, llevar un año de academia completo, ¿no? Donde yo llene mis vacíos y, bueno, independientemente puedo postular o no. Eso es otra cosa. De repente te ayudo y tengo suerte y la va, ¿no? Pero lo ideal sería eso, ¿no? Me preparo un año a conciencia, concentrado. No que a esta clase entro y a la otra no. No que no me esfuerzo. No que no estudio. O sea, estoy hablando de alguien que esté 100% concentrado en su ingreso, ¿no? Por eso no menciono quinto, porque quinto también tiene otras obligaciones, ¿no? Todavía está terminando el colegio, tiene viaje de promoción, tiene fiesta de promoción, tiene otras, este, otras, este, otros compromisos, otras obligaciones. Yo estoy hablando fuera del colegio. Y de ahí ya, si es que no ingresé porque puedo haber intentado postular o no, entro a la pre. Pero ya tengo una base, pues. Ya voy a competir, pero con conocimientos, porque yo ya me preparé. Porque en el examen también compites con chicos que se vienen preparando dos, tres años, ¿no? O que vienen estudiando mucho tiempo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta también. A ver, vamos ahora con Yaleide. Yaleide, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? Bueno, si no ingreso en esta oportunidad, primero, primero tengo que aprender a controlar mis emociones, porque cuando no ingresas te pones un poco sentimental y todo, así que tendría que controlar mis emociones y buscar mis errores en lo que fallé para poder mejorar y poder a la siguiente postular y poder hacer a este admitida. Así que no me rendiría porque este es mi sueño, así que seguiría para poder lograrlo. Claro, ahí no lo dijo, pero lo explicó, pero la palabra clave es resiliencia, ¿no? Porque ella ha hablado mucho del aspecto emocional. Cometí un error, fallé en algo, entonces, ¿ya cómo me siento? Entonces, si soy resiliente, ¿no? Voy a poder aprender de mi experiencia y a la vez continuar, ¿no? Este tipo de palabritas, como resiliente, que también está muy de moda porque también es una habilidad blanda, tienen que incorporarlas en su vocabulario, en sus respuestas, ¿no? Eso es bien importante. Digamos, se eleva la calidad de mi respuesta. Por eso es que siempre les digo que la trabajen por escrito, porque uno les queda, ¿no? Tengo mi borrador, ay, acá tengo mi borrador de la pregunta 15, ya, ¿cómo lo mejoro? Entonces, lo arreglo, le incorporo estas palabras, estas ideas, ¿no? Pero si simplemente hablé, ya no me acuerdo qué dije, ¿no? Y apunten lo que dicen sus compañeros también, ¿no? Nadie va a dar examen al lado del otro. O sea, nadie va a dar entrevista al lado del otro. Tampoco les va a tocar la misma persona. Son varias parejas que entrevistan, ¿no? Entonces, yo puedo tomar la idea de mi compañero, mejorarla, contarla desde mi experiencia, o simplemente puede esta idea de mi compañero servirme de inspiración, ¿no? Me puede servir de inspiración para mejorar mi respuesta, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Vamos con Grace. A ver, Grace, ¿cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? Ah, Grace ha escrito. Ahorita lo leo. A ver. Dice, buenos días. Esta sería mi respuesta de no lograr ingresar en esta oportunidad. Primero, no me retractaría con la carrera elegida. Es más, tomaría esta decisión para conocer mejor mis errores y mejorarlos. Perdón, tomaría esta situación para conocer mejor mis errores y mejorarlos. Para que se conviertan en fortalezas y lograr conseguir mejores resultados en una próxima oportunidad. Bien. Entonces, tenemos que trabajar con esas dos partes, ¿no? Acá hay buenas ideas también, buenas palabras clave, ¿no? Conocer mejor mis errores. O sea, yo tengo que reconocer, pues, que no sé. Ay, soy mala en física. Necesito ayuda, ¿no? Pero yo estoy en la academia. Ya, pero de repente no es suficiente. De repente necesitas un profesor particular para que te nivele. Y también hay profesores y profesores, ¿no? También hay academias y academias. Así como hay alumnos y alumnos. Entonces, tengo yo que buscar el lugar y la persona que me ayude. Eso es muy importante. Pero pasa por yo primero reconocer que no sé. A veces dicen, no, en mi colegio sí me enseñaron física. De repente vieron pocos temas o no profundizaron mucho. Entonces, bien importante reconocer, ¿no? Reconocer, sobre todo en base al nivel de la universidad a la que postulan. Eso tengo que tener. Esa es mi mirada. Mi mirada tiene que ser esa. Porque si vas a ir a una universidad que de repente no es tan exigente para el ingreso, ya pues es distinto, ¿no? O una universidad que te ofrece muchas modalidades de admisión, ¿no? También es distinto. Entonces, ahora, esos chicos, digamos, que ingresan a una universidad que es menos exigente y también tienen vacíos en física, en química, en diferentes cursos, ¿no? De repente ya van a haber los problemas durante los ciclos, ¿no? Durante los cursos. Porque igual, o sea, lo que no sabes siempre te va a pasar factura. Por eso siempre tienes que prepararte y aprovechar bien. Entonces, ahorita mi meta tiene que ser aprovechar bien, si estoy en mi colegio, todo lo que me están dando en mi colegio. Si estoy en el colegio y la academia, todo lo que estoy dándome en mi colegio y la academia. Apuntar, uy, este tema no entendí nada. De repente ese tema es base para tres temas más, entonces necesito aprenderlo. Es momento de formar de repente grupos de estudio con los compañeros para buscar buenos tutoriales en YouTube, ¿no? Ahora hay, hay profesores que enseñan, este, están gratis subidos los videos en YouTube. Pero depende de ti, depende de cuánto tú te esfuerces. No, no depende del otro, o sea, no, es que la educación no depende solo del profesor, sino también depende del alumno, ¿no? Ambos tienen que poner de su parte. Bueno, ya escuchamos a Grace. A ver, allá, acá está Grace. Vamos ahora con Matías. Sí, es Matías. A ver, Matías, cuéntanos, ¿cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? Sí, profesora. ¿Para? Hola. Sí, sí, te escuchamos, sí. Verdad. Este, pues, yo siempre he sido bien seguro y consciente de lo que sé y de lo que no sé en sí. Así que, por tener un plan B en todo caso, si es que me ingreso en aquel italiano, realmente sería, como soy seguro de lo que sé, centrarme en lo que he llenado de esos vacíos. Por ejemplo, si sé que no soy tan bueno en física o en alguna parte de matemática, me concentré en los vacíos para poder hacer en el siguiente examen de emisión, ingresar a la AIDAN. Entre, literalmente ese sería mi plan B. Ah, ya, pero acá hay una salvedad, ¿no? Él dice, yo me voy a concentrar en aquello que sé menos, obviamente, ¿no? A eso le tengo que dar más esfuerzo. Y es muy importante esto que él dice, ¿no? Conocerse, ¿no? A veces uno dice, no, este, sí sé, pero no sabe. Entonces, reconocer cuánto uno sabe de algo es importante, porque si no, no puedo buscar ayuda. Pero, ¿qué pasa con lo que sí sé? ¿Qué hago con lo que sí sé? Lo abandono. Sí, sí. Ah, pues, este, con lo que sé, obviamente, estoy reforzando lo que no sé, pero lo que sé, por decirlo así, no, no lo estoy dejando de lado, sino, sigo reforzándolo. Está dentro de mi plan de estudios, no es como que lo dejé de lado. Eso, eso era lo que quería que digas, exactamente. ¿Por qué? Porque la memoria es frágil. Cuando yo me estoy dedicando más a algo, mi zona, digamos, de memoria del aprendizaje de lo otro va disminuyendo. Entonces, bien importante es seguir reforzando aquello en lo que somos buenos, solo que le voy a dar menos tiempo, porque necesito darle más tiempo a aquello que no sé, ¿no? O que sé poco. Entonces, no se olviden de eso. No se olviden de eso. Eso es bien importante. Ahí, este, en el caso de, por ejemplo, de la Universidad Católica, no sé si alguno ha postulado o ha dado algún simulacro de la Universidad Católica. O sea, ellos te entregan un reporte de tu rendimiento, tanto en el simulacro como en el examen, ¿no? Por temas, o sea, por grupos, pues, lectura, redacción, matemática. Y dentro de esas áreas, por tema, ¿no? O sea, mejor desempeño, por ejemplo, imagínense, en este, ecuaciones, este, cuadráticas, ¿no? Menos desempeño en física, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya sé por qué tengo este reporte. Eso me ayuda, ¿no? Eso me ayuda a tener una, una, una guía para mí mismo, ¿no? Si la universidad, este Cayetano, no lo da o no hemos postulado antes o no hacen simulacros, ¿no? Entonces, este, sea simulacros como este que les digo que da ese reporte, ¿no? Porque simulacros son todos los, este, los, las semanas en la academia. Pero yo les hablo de un simulacro con este tipo de reporte. Entonces, yo mismo me lo puedo hacer siendo objetivo, ¿no? ¿Qué temas estudié? ¿Cómo me fue? Y luego voy actualizando mi, mi información. O sea, por ejemplo, si en las ecuaciones de segundo grado, no sé, me iba mal, ¿no? Pues pongo cero. Pero si ya me está yendo mejor, de repente pongo dos, tres, ¿no? Entonces, yo mismo me evalúo. Pónganse un rango de evaluación también, de repente, del cero al cinco, no sé, ¿no? Del cero al uno, ¿no? Perdón, del cero al cinco, del cero al diez, ¿no? Ustedes decían el rango, ¿no? Entonces, ah, ya, ahora ya sé más, sé cuatro, por ejemplo, de este tema. Entonces, sigo avanzando. Y no descuido los otros, bien importante. Gracias, Matías. A ver, vamos ahora con Valentina. A ver, Valentina, cuéntanos, ¿cuál sería tu plan B? Sí, bueno, en realidad estoy bastante segura de mí misma y tengo bastante confianza en todo el esfuerzo y todo el sacrificio que he hecho hasta el punto, hasta este punto, para poder ingresar en esta oportunidad. Sin embargo, considero que siempre es bueno tener un plan B. En este caso, mi plan B sería volver a postular, pero no simplemente esperar al siguiente examen, sino evaluar todo y ver en qué necesito mejorar. Estudiaré más y me seguiré esforzando el doble para poder conseguir entrar a la siguiente. Igual con la motivación de mis padres y el apoyo de mi familia, que, claro, siempre está apoyándome. Ajá, exactamente, ¿no? A ver, vamos a ver, hay personas, dice, no, sí, otro. Bueno, ya está ingresando alguien más. Sí, sí, muy importante eso, ¿no? Muy importante primero, y ella empezó diciendo esto, tengo confianza en mí misma, o sea, sé que lo puedo lograr, pero sé que lo puedo lograr no es sé que lo puedo lograr y no me esfuerzo, es ambas cosas, sé que lo puedo lograr y además me esfuerzo, ¿no? Y ella ha hecho mención a que, este, considera que tiene un buen tiempo preparándose, ¿no? Por ejemplo, si yo escuchara esa respuesta, yo le repreguntaría, ahora no lo vamos a hacer porque nos desviamos de la pregunta, pero le repreguntaría, por ejemplo, cuéntanos de tu proceso de preparación, ¿no? ¿Qué es una pregunta que vamos a ver también, no? Me parece que no la hemos visto todavía. Entonces, cuéntame un poco de tu proceso de preparación, porque ella lo ha sacado a colación en su respuesta. Entonces, cuando yo doy una respuesta, yo tengo que estar consciente de que esa respuesta puede ser pie para otras preguntas. Por eso siempre les digo, si tú contestas a veces, ¿qué te pueden preguntar? Entonces, eso se llama cubrir mi respuesta, ¿no? Cubrir mi respuesta. O sea, nadie me va a agarrar porque yo digo ABC, entonces, me pueden repreguntar esto, esto y lo otro. Entonces, preparo mentalmente, o mejor en el papel, también posibles respuestas para esas preguntas nuevas. ¿Sí? Bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, ahí en la universidad son bien creativos, ¿ah? Entonces, siempre te pueden salir con alguna pregunta que no hemos trabajado. O estas asociaciones que hemos comentado varias veces, ¿no? Cuando yo hablo de mis logros y digo, practico natación, juego ajedrez, ¿no? Soy muy bueno en videojuegos, me encanta leer, etcétera. Ahora, siempre viene la asociación de cuéntanos cómo, a ver, acá también hay otro compañero. Ay, no sé por qué no me avisa rápido esto. Vamos a apuntar. Cuéntanos, por ejemplo, ¿no? Juegas ajedrez. Ah, ya, genial, juegas ajedrez. Cuéntanos cómo jugar ajedrez te ayuda a ser mejor médico. ¿No? Estas son las asociaciones medias raras que les digo, ¿no? Siempre las usan. Entonces, ahí tú tienes que destacar los diferentes aspectos de este hobby, de este deporte, de este arte que tú tengas. Por ejemplo, sé dibujar. ¿Cómo me ayuda dibujar a ser mejor médico? Bueno, pues te pones creativo, ¿no? Pero coherentemente, ¿no? Si eres bueno dibujando, es decir, que plasmas bien en el espacio, formas y figuras. Eso te ayuda de repente a conocer mejor el cuerpo humano. Eres bueno en videojuegos. ¿Qué quiere decir? Eres estratégico, eres constante, eres persistente. Todo eso te ayuda a ser mejor médico porque un médico también tiene que ser estratégico, constante, persistente, no rendirse. Entonces, de cualquier arte, deporte, hobby, afición, baile, instrumento musical, ¿no? Lo que tú practiques, piensa que lo pueden asociar a... Y cómo esto te ayuda a ser mejor médico, ¿sí? Vamos a tener siempre en cuenta eso. Espérenme un segundo... Ya, muy bien. Seguimos. A ver, hemos escuchado a Valentina. Vamos con Dalit. Dalit, cuéntanos, ¿cuál sería tu plan B? Ya, Dalit. ¿O se nos fue? Ah, sí, ahí está. Veía. Ya. Cuéntanos, ¿cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? ¿Se escucha, verdad? Sí se escucha. Seguir persistiendo nomás, supongo, porque sé que hacer planes a la vida es bueno. Seguir persistiendo y reforzar lo que uno no sabe también. Pero también hay que, de lo que sabes a lo que no sabes. Uno tiene que seguir reforzando. Si sabes, refuérzalo. Porque ese conocimiento vale demasiado. Pero si no sabes, también mantente. Tienes que seguir reforzando. Y no solo en tu preparación. Una vez que entres a la universidad, también vas a tener que seguir estudiando y estudiando. Y un plan que yo tendría es seguir persistiendo hasta un tal punto. Claro que tengo el apoyo de mi familia y también tengo mi mismo apoyo. Me tengo a mí. Y siento que va a haber más oportunidades. Y porque el examen de la galleta no es solo una vez al año. Ese es el problema. Hay personas que quieren seguir esperando o quieren tomar otro camino. No necesariamente tiene que ser en la misma universidad. Porque de igual forma, la carrera de medicina es matada. En cualquier universidad. La presión se lo toma uno mismo o la universidad. Ahí se ve ya sus capacidades de cómo lo va a tomar uno mismo. Eso es todo. Ya, a ver. Digamos que tú has dado esa respuesta. ¿Qué creen? ¿No? Que le podrían repreguntar. Tú misma podrías contarnos. ¿Qué crees? Si tú haces esa respuesta. ¿Qué crees que podría llamarle la atención a los examinadores? ¿Y qué cosas te podrían repreguntar? De repente alguien más quiere comentarlo. Lo puede comentar por el chat. Yo pienso que le vamos a repreguntar eso. Claro que no diría eso. No diría eso en la entrevista. Simplemente le digo a usted. O sea, no diría eso en la entrevista. Claro. Ya, ya. Pero a ver, a ver, a ver. Pero acuérdense que cada pregunta es como si estuviésemos en la entrevista. Claro que después hacemos nuestros ensayos generales. Y ahí sí, este, son, este, digamos, evaluados y distintos. Pero ya, digamos que tú hagas la respuesta. ¿Qué te repreguntaría? No, haría. Sería muy iléxico decir que quiero otra universidad cuando se impulsando a esta. Claro, por eso, por eso, por eso, este, te, te hago ver la situación, ¿no? Entonces, recuérdense, cada pregunta tengo que responder yo como si estuviese en el caso, porque así nos evaluamos, ¿no? Pero aparte de eso, hay otra cosa que me llamó la atención. ¿Nadie se anima? Ya, a ver, es esto de, intentaría hasta cierto punto, ¿no? Que tiene que ver también con cambiar de universidad, pero puede ser también con cambiar de carrera, ¿no? O sea, es, es muy común, ¿no? Los chicos no ingresan a medicina en Cayetano, entonces van a psicología en Cayetano, ¿no? ¿Qué tiene que ver la medicina con la psicología? Bueno, pueden tener cierta relación, pero son campos de estudio distintos, ¿no? Inclusive tengo amigas, ¿ah? Tengo amigas que, que han pasado por eso, ¿no? No ingresaron varios años a, a medicina porque es difícil, ¿no? Entonces, querían la universidad, entonces cambiaron de carrera. O nutrición, o enfermería, ¿no? El sueño de la enfermería siempre es también para luego decirme traslado, ¿no? O luego estudio medicina, ¿no? También va por ahí, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo, no es muy práctico, ¿no? Porque, digamos, ya he estudiado varios años enfermería y después medicina, y con lo largo que es medicina, después te vas a dedicar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, aquí la palabra clave es intentarlo, pero con estrategia, ¿no? Intento, vuelvo a intentar, pero no al azar, sino con estrategia, ¿no? Y a veces eso es lo que no tenemos claro, ¿no? O a veces decimos, bueno, pero, a ver, por si acaso, también postula a la Universidad de Piura. Entonces, ya, estás postulando a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que te pide ciertas cosas. Y estás postulando a la Universidad de Piura, y te pide ciertas cosas. Y tu mamá le dice, no, y también postula a San Marcos, de paso, porque por ahí que la agarras y es gratis, ¿no? Es, este, una universidad estatal, gratis. También postula. Y no ingresa ninguna de las tres. Entonces, ya son tres, este, no ingresos, para no decirle fracasos, ¿no? Tres no ingresos a cuestas, ¿no? Entonces, eso nos va predisponiendo. Ay, no lo logré, ¿no? Nos bajonea. Por eso me gustó que ella dijo eso, ¿no? Tengo apoyo de mis padres y también tengo mi propio apoyo. O sea, yo misma sé que puedo lograrlo, que me voy a esforzar. Entonces, volvamos a nuestro caso. Este chico postuló a las tres y ninguna ingresó. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que las tres universidades piden cosas distintas en sus exámenes. O sea, cuando tú te estás preparando para una universidad y postulas a otro para ver que por si, por si acaso la agarras, estás mal, pues, porque tú te has preparado para acá. Para acá, no para acá. Entonces, esto de aquí no te sirve. Aunque decimos, no, pero es que son los mismos temas. Nunca son los mismos temas, ¿no? Tienen temarios distintos. La organización del examen también es distinta. El tiempo, la lógica. Entonces, no te sirve. Yo también les conté, trabajo también en admisión. Básicamente, PUC y Cayetano. O sea, en PUC, lectura y redacción. Y para la Cayetano, este, lo que se entrevista, ¿no? Entonces, a veces empiezo trabajando con algún postulante de forma individual y me dice, si yo quiero postular a la Católica, o sea, a la PUC. Ya, entonces, trabajamos con esa lógica. Pero luego dicen, no, mejor ahora me cambio a la Universidad del Pacífico. Ya, pero estamos trabajando para acá. Entonces, ahora vamos a retroceder y vamos a hacer un plan nuevo porque ahora vas a postular acá. No, pero también, por si acaso, voy a postular a la PUC. Entonces, me loquea, ¿no? Me marea porque tenemos que pensar en cierta lógica. Entonces, cuando tú estás preparándote para un sitio y postulas a uno u otro pensando que tal vez ingresas, acuérdate que si no es porque lo que ellos piden es distinto, ¿sí? Es diferente. Y lamentablemente el colegio no siempre nos ayuda con lo que es el ingreso a la universidad porque el ingreso, bueno, tiene otra lógica y la universidad otra. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Por eso aquí, palabras clave, reconocer qué cosa sé, qué cosa no sé. Lo que sé, lo sigo practicando, pero le doy menos tiempo. Lo que no sé, empiezo a aprenderlo. Busco ayudas, ¿no? Que me hagan aprender. Llenar mis vacíos sobre todo. Llenar mis vacíos de todos los huecos que puedo tener de la época escolar. Todo lo que aprendí mal. Bien, entonces, después de Galit, vamos a escuchar a Estefany González. No sé si sigue por aquí Estefany porque vi que entró. Después ya no la vi. Estefany Magallanes, sí está intervenido. Ah, sí está Estefany, sí. Ah, ya, un ratito más, dice Estefany. Ok, ahí te vuelvo a llamar. Me haces acordar si no te llamo. A ver, Thaís. Esos cuadraditos que se mueven. Yo también vi a Thaís, pero ahora ya no la veo. Me tiene Ricardo, Estefany, Alejandro, Estefany, Maciel. Joana, Dalí, Grey. No, yo no la veo a Thaís. Joana. A ver, Joana, te escuchamos. Cuéntanos cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad. Bueno, mi plan por ahora es seguir intentando hasta lograrlo porque quiero esa carrera y para mí no creo que haga plan B. Mi plan B sería seguir el plan A porque quiero la carrera y quiero ingresar. Ajá, exacto, ¿no? Esa es la idea, que nuestro plan B es seguir preparándonos, seguir esforzándonos, porque tenemos una meta definida y clara que es esta carrera en esta universidad. Pero ojo, es persistir con estrategia y ya hemos comentado de cuál es la estrategia, ¿no? Ahorita lo vamos a ordenar. Bueno, entonces, Joana, ya, y vamos ahora con Ricardo. Ricardo, cuéntanos cuál sería tu plan B. Bueno, si no ingresa a la universidad, vería en dónde fallé, le tendría a reforzar y seguiría estudiando para ingresar. Ajá. Ya, este, acuérdense, ¿no? Igual, aquí la idea es, o sea, él tiene todos los puntos de la respuesta, pero ¿qué está faltando? Explicar, ¿no? Eso nos está faltando. Entonces, es muy importante escoger las palabras con las que yo voy a responder de manera que sea convincente. Eso es muy importante. Por eso es que los motivos siempre trabajan su respuesta por escrito, ¿no? Así es como yo la puedo mejorar, la puedo implementar. Como decía hace un rato Dalit, ¿no? No respondería así si fuese la entrevista. Ya, pero es que este es el espacio para responder como si fuese la entrevista para poder ayudarlos, ¿no? Entonces, acuérdense que hemos comentado siempre, respuestas muy cortitas, este, telegrama, ser cortante, no. No, respuestas testamento, que no dejan hablar al examinador, tampoco. Es un punto medio. O sea, no puedo ser ni tan lacónica ni tan habladora, ¿no? Que hay casos también, ¿ah? Este, hay casos que hay chicos que no paran, ¿no? Por tiempo, tiempo, ya me toca intervenir a mí, ¿no? Les decía yo. Entonces, sí, pero ni una cosa ni la otra, ¿no? No hay que irnos a los extremos. Ahora... Si no me equivoco, bueno, falta este, Stephanie. Pero, Maciel, si ya intervino, ¿no? ¿O no? Ah, no, Maciel, no te hemos escuchado todavía. A ver, Maciel, cuéntanos. ¿Cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? Maciel Albino. ¿Cuál sería tu plan B de no ingresar en esta oportunidad? ¿Sí? Sí, sí se escucha. ¿La misma pregunta? Sí, sí, sí. Yo lo había dicho. Ah, ya habías, sí habías intervenido, ¿no? Ay, ¿por qué no te he apuntado? Qué raro. Qué raro. A ver, cuéntanos, ¿qué nos habías dicho? Así el resumen. Ah, bueno, seguir esforzándome para... Y no volver a cometer los errores. O los errores que yo había cometido. Eso era bien. Ah, ya nos dijiste de los errores. Ahí me puse a contar, creo que de la canción, por eso no apunté. Ya. Sí, o sea, yo puedo cometer nuevos errores, pero no debería cometer los mismos. ¿No? Porque... Nadie es perfecto. Entonces, siempre de raro es humano, va a haber situaciones en las que no vamos a poder escapar de eso. Pero los mismos no los debería de cometer. ¿No? Esa es la idea. Y sí, pues es una gran dificultad que la postulación también sea solo una vez al año. ¿No? Igual es en San Marcos, ¿no? Realmente eso es algo que limita, ¿no? Porque, digamos, tienes todo un año para prepararte y si no ingresas tienes todo otro año, ¿no? Por eso a veces hay chicos que se animan y postulan a alguna otra universidad. Inclusive he tenido alumnos que han estudiado todo un ciclo en una universidad de otra carrera, ¿no? Y luego han vuelto a intentar postular a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Hay diferentes situaciones, ¿no? Bien, ahora entonces dice que ya está lista su compañera, Stephanie González. Ok, Stephanie, te escuchamos. ¿Cuál sería tu plan B? Si no ingresara a la Cayetano, lo primero que haría sería analizar tanto como mi metodología y como mi rutina. Porque yo creo firmemente que la rutina y metodología es el producto de los logros que tenemos. Tengo que auto-evaluarme y ver en qué puntos debo mejorar para seguir preparándome, para subsanar los puntos débiles y potenciar los que ya están aprendidos. y enfocar más en esas y seguir, porque esa es mi meta. Y tengo que perseverar, si de las 20 horas, si de las 20 horas y de las 16 estudiar 16, por ejemplo, ahora estudiaré 20. Todo con, siempre estar en constante evaluación. A ver, este es un buen ejemplo, Stephanie González nos dio un buen ejemplo de cómo tomar diferentes ideas, pero estructurar bien mi respuesta. Y además, darle cierto nivel, porque ella ha usado palabras que no son de nuestra habla cotidiana, sino ha usado palabras de lenguaje formal, que son ideales para la entrevista. Cómo subsanar mis errores, ¿no? Subsanar, potenciar mis cualidades o aquello que sé. Una respuesta bastante completa e inteligente. Esa respuesta. Esto es lo que ustedes noten. ¿Cómo puedo darme respuesta dándole ciertos toques como estos? ¿No? Y cómo a veces puedo dar una respuesta mucho más simple, ¿no? Yo quiero dar mejores respuestas. Quiero impactar. Acuérdense, ¿qué le interesa a la universidad? Un postulante informado. Un postulante decidido. Seguro de sí mismo y de lo que quiere lograr. Que tiene un buen bagaje cultural. Entonces, ¿cómo lo hago notar? Con mi respuesta. A ver. Muy bien, entonces, esa respuesta. ¿Cómo vamos a practicar? Ya hemos trabajado hasta la pregunta 15. Ahorita vamos a trabajar la 16. Lapicero camina. Hasta la pregunta 15. Tengo ya 15 preguntas. Más alguna otra que hemos visto por ahí, como esto de las metas. A corto, mediano y largo plazo. Y también vimos esto de mi posible especialidad, ¿no? ¿Cuáles son las tres posibles especialidades que me interesan, ¿no? Trabajamos tres, igual que las cualidades y defectos, para que me pregunten una, ¿no? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Busco, ¿no? Corto papelitos y en cada papelito escribo mis preguntas. Pregunta 1, 2, 3, 15 papelitos. Si soy más tecnológico, agarro una de estas apps de sorteos de preguntas y ahí escribo mis preguntas. Entonces, hago el sorteo, ¿no? Si puede ser artesanalmente con mi bolsita y mis papelitos o mi tacita y mis papelitos, o si no, por una app tecnológica. Y agarro la grabadora de voz de mi celular. Entonces, pongo ahí, grabar, saco mi papel. Me toca, por ejemplo, la pregunta 3. ¿Cuáles son tres de las cualidades que posees y que son esenciales para estudiar medicina? Bueno, mis tres cualidades son tal, tal, tal. Empiezo a responder. O sea, ¿qué grabé? La pregunta que me toca al azar como sorteo. Y yo no voy a hacer trampa a mí mismo, pues. Yo tengo que responder la que me toca. Ay, no, esta no la sé. La meto, mejor saco otra. No, no, no. No te hagas trampa. Lee la pregunta y responde. Lo mejor que puedas. Como si estuvieras en la entrevista. Y luego te escuchas. Dices, ¿qué? Dije eso. Anotas, ¿no? ¿Qué hice bien? ¿Cómo mejoro mi respuesta? Uy, esto no lo debí decir. Uy, aquí no me entendí. Ni yo me entendí, ¿no? No se entendió. Aquí me enredé. No me di a entender bien. Entonces, todo eso lo apuntas, lo notas. Porque tú ya vienes trabajando diez semanas y estamos trabajando, ¿no? Entonces, tú te das cuenta. Ah, como mi compañía. ¿Cómo mejoro mi compañía? 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 Gracias. 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 Entonces, como les decía, esta metodología que yo les cuento de hacer un sorteo como mi ensayo general, ¿no? Yo se les recomiendo que lo hagan a diario. Cuando lo hagan, yo les recomiendo que lo hagan a diario. Con dos preguntas. O sea, regálenle cinco minutitos a practicar para la entrevista a diario. Ustedes mismos se van a dar cuenta cómo mejoran, cómo mejoran su respuesta. Obviamente, si le puedes dedicar más, mejor, ¿no? Pero regálenle cinco para practicar tu respuesta y regálenle cinco para enterarte de qué cosa está pasando en el Perú y el mundo. Muy importante eso, ¿no? Porque acuérdense, a la universidad le interesa ver postulante informado y que tiene una actitud crítica ante lo que sucede en el mundo. Y para tener una actitud crítica, yo tengo que conocer qué cosa está pasando. Si no sé qué cosa está pasando, no sé, no sé que ya lo trajeron al expresidente Toledo, no sé qué hizo Toledo, no sé ni quién es Toledo. Entonces, yo tengo que reconocer, ¿no? Hemos dicho en esta pregunta quince que hemos trabajado, reconocer qué cosa sé, qué cosa no sé. Entonces, en base a eso sigo preparándome, leyendo, estudiando. Pero lo que leas, lo vas guardando, lo vas copiando y lo vas poniendo en carpetas, ¿no? Por ejemplo, sobre calentamiento global, sobre los antivacunas que trabajamos la semana pasada, ¿no? Sobre tal tema, sobre cuál otro tema. Entonces, yo ya tengo, por ejemplo, material y resúmenes. Porque la memoria es frágil y me voy a olvidar. Pensando también en la posible exposición de cinco minutos, en el posible tema que me va a tocar. Entonces, tengo que conocer un poco de todo. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace un rato, que es darles unos minutos. Entonces, vamos a trabajar ahora la pregunta dieciséis. Voy a mi cámara porque estamos proyectando. Dice, si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendría que dártela a ti? Miren, esta es la pregunta para que tú te vendas en el buen sentido de la palabra y hables de tus cualidades o hables de qué plus le vas a poner tú cuando estés en la universidad, ¿no? ¿Por qué deberían elegirte? Sin hablar de los demás. O sea, tienes que resaltarte sin hablar de los demás. Y tienes que ser convincente. Y yo espero que ahora que ustedes respondan, piensen para sí mismos, porque eso no lo van a decir, del cinco, incluido el cero, ¿no? ¿Cuánto convencí? Yo creo que convencí uno. A veces hay casos en que los chicos dicen, no, este, merezco un cinco. Y yo les digo, no, le digo, eso no merece un cinco. Tienes que ser objetivo. Nadie es perfecto. Ya bueno, cuatro. No, tampoco, le digo yo. Cuatro sería una respuesta que tú hubieras dicho tal, 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 tal. No, hubieras tenido en cuenta tales aspectos, etcétera. Bueno, ya tres. Nada de esa respuesta merecía uno y medio, ¿no? Bueno, yo soy exigente también. Pero allá él cree que merece cinco con su, con la respuesta que ha dado. Entonces tenemos que ser objetivos. Porque eso también te va a servir para cuando practiques solo con tu grabadora de voz y tu, y tu app de sorteo. Bueno, entonces, pregunta dieciséis. Si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendríamos que dártela a ti? Vas a tener cinco minutos para pensar tu respuesta y trabajarla por escrito y de ahí vamos a escuchar a todos, ¿no? Si el tiempo nos da. Son diez y diecisiete. Diez y veintidós. Empezamos a escucharlos, ¿sí? Muy bien. Cinco minutos para trabajar. Gracias. 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 Muy bien, disculpen la demora, vamos a ver, ¿algún voluntario quiere animarse a comenzar? ¿Hay voluntarios? A ver, vamos a empezar ahora con Sofía, a ver Sofía, cuéntanos, si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendríamos que darte la tinta? Ok, ya, Sofía quiere unos minutitos más, hace un rato vi que entró otro mensaje, pero luego no lo veo, es raro, ya, a ver, vamos entonces, Matías, cuéntanos, si esta fuese la última vacante, ¿por qué tendríamos que darte la tinta? Profesora, disculpe, me llamó a mí, lo que pasa es que el odio está un poco entrecortado. Sí, Matías, te escuchamos, pregunta 16. Sí, pues yo creo que la universidad, si en casa tiene la última vacante, me daría a mí porque voy a demostrar, y antes ya he demostrado también mi método de estudio, lo que me he forzado para tratar de ingresar, lo consistente y el trato que doy de mi responsabilidad a la hora de estudiar y es mirarme en lo que quiero. Pero, además, que es mi sueño y no voy a dejar que mi sueño se vaya para abajo. Yo creo que sería, sería muy agradecido que me darían la última vacante, ya que me voy a esforzar en lo máximo y voy a demostrar mis notas, además que también quiero salir del país para estudiar y volver para ser mi país mejor. Ajá, hay buenas ideas, ¿no? La primera parte se me cortó un poco, pero me gustan mucho estas ideas de cómo terminas, ¿no? Porque, o sea, la idea justamente es eso, ¿no? Yo estoy preparándome tanto, esforzándome tanto para ingresar, es además una universidad exigente, y lo que yo quiero es eso, ¿no? Retribuir a mi país, o sea, salir también al extranjero, traer nuevas ideas, contribuir al engrandecimiento de mi país, ¿no? Entonces, eso, mientras más preciso lo pongamos en ideas, es mejor, ¿no? O sea, si yo digo quiero engrandecer a mi país, o quiero contribuir a mejorar mi país, está bien, pero mientras más lo preciso es mucho mejor. Entonces, ¿no? Entonces, hay muy buen material para trabajar esa respuesta, ¿no? Me gustó bastante. Sobre todo porque es la primera vez que la respondemos, ¿no? Esa es una pregunta en la que nunca me, nunca me dejan muy conforme. O sea, hasta ahora no he escuchado la respuesta que quisiera escuchar de nadie, ¿ah? En tantos años, este, en tantos años trabajando en esto. Pero lo importante es que la respuesta de su compañero está bien encaminada, ¿no? O sea, hay material para trabajar. Para hacer una primera vez está recontra bien. A ver, vamos ahora con, este, Maciel. A ver, Maciel, cuéntanos. Si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendríamos que darte la tí? ¿Qué? Maciel, albino. ¿Estás por ahí? Pregunta dieciséis. Ok, entonces, este, ¿ya está escrita o vas a ir escribiendo? Ah, ya, escribe, escribe tu respuesta. Ya, vamos ahora con, a ver, Estefany González. Creo que no llegué a escuchar tu pregunta quince, ¿verdad, Estefany? Porque me habías dicho un ratito y no te habías llegado a llamar. ¿Respondiste la quince? Sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Vamos ahora con la dieciséis. Cuéntanos. Ah, sí, acá está. Estoy mucho más moriado ya. Dieciséis. Aunque mi esfuerzo y empeño a través de mi relativamente corta carrera académica en el colegio me haya obtenido los diferentes logros que me he puesto, la razón principal por la cual creo siempre lograr obtener lo que me propongo y parece la razón por la cual ser dada la última vacante es mi dedicación y constancia hacia lo que hago. Ver establecido una rutina me parece a lo que fue difícil de adquirir, pero a la larga me permite tener un orden en mi vida para alcanzar los objetivos que me propongo. No me ayuda de la motivación, sino de los hábitos. El esfuerzo es una cosa, pero mantenerlo constante y seguir a largo plazo es lo que me parece la cualidad más importante que un ingresante debe tener para ingresar a la Cayetano y que es una cualidad que debo resaltar en mí. También hay varias ideas interesantes por ahí que se pueden ir usando, ¿no? Porque ella ha hecho referencia, se ha empezado a responder haciendo referencia a su etapa escolar de que siempre da su mejor esfuerzo y lo he puesto en ejemplos no claros, ¿no? No necesariamente que yo dé mi mejor esfuerzo quiere decir que voy a obtener los mejores resultados, pero yo persisto, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Ayuda a redondear la respuesta. Es decir, lo que ella ha hecho es darle contexto a la respuesta y también avanzando hacia el futuro, ¿no? Avanzando hacia el futuro, ¿qué pienso hacer? Un segundo. Mi hija se está yendo a dar examen. Un segundo. Ya. Mi hija se está yendo a dar extemporciales en la puqueya. Ya, bien. Entonces, eso me pareció interesante darle contexto a la respuesta, ¿no? Pero sí, todavía le tenemos que dar más fuerza, ¿no? Todavía le tenemos que dar más fuerza. Igual la respuesta anterior también tiene buen material, pero hay que darle más fuerza, más contundencia, ¿no? Acuérdense que la idea tiene que ser que logremos que en el otro diga, sí, este es. Este es el postulante que yo estoy buscando, ¿no? Este es el postulante que yo quisiera. Sí, Stephanie, cuéntanos. Una pregunta. ¿En ese tipo de respuestas, deberíamos concentrarnos en un solo, en una sola cosa o deberíamos enlistar más tres cosas? Sí, yo creo que la idea es por lo menos dos o tres aspectos, ¿no? Sí, sí, esa es la idea siempre, ¿no? O sea, mi respuesta siempre está más nutrida, está mejor, este, un poco es inestable mi término. La respuesta siempre está más nutrida, más, este, más sustanciosa cuando toco diferentes aspectos, ¿no? Entonces, sí, sí, siempre es útil eso. Bien. A ver, voy a leer lo que me han dado su compañera Maciel. Ahora sí apuntamos a Maciel. Ya. Los que ya no logren hablar hoy, ya la próxima semana empezamos con ellos con la pregunta dieciséis, porque también quiero que trabajemos con algún aspecto de la lectura que estábamos viendo la semana pasada de lenguaje corporal, para seguir hablando de eso. Entonces, Maciel nos dice, bueno, no conozco a los demás postulantes ni sus capacidades, pero yo me siento preparada y capacitada física y mentalmente para poder obtener esta vacancia. Acuérdense que es preferible no hablar de los demás. No, eh, resaltamos las cualidades, pero sin hablar de ellos, ¿no? Eh, lo que nos faltaría son ejemplos concretos de qué te hace sentirte preparada y capacitada física y mentalmente para poder obtener esa vacante, ¿no? ¿Cómo vas a responder, por ejemplo, no? ¿Cómo vas a responder a la exigencia que vas a hacer en algún caso en que te encuentres un escollo, no? O sea, una dificultad, un problema, ¿no? Como decía también su compañero Matías, ¿no? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a aportar después, no? Porque aprender es compartir también, o sea, si yo aprendo, esto lo sé yo y no se lo digo a nadie, eso no sirve, ¿no? Yo aprendo porque quiero hacer efecto multiplicador, porque quiero compartir con los demás, ¿no? Quiero que todos sepan, ¿no? No me guardo lo que sé. Entonces, esa es un poco la idea por la cual también, esta es un poco la idea que también tenemos que darle forma a esta respuesta, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con todo lo que ellos me dicen? Yo soy el elegido, ¿no? Yo soy la elegida, ¿qué voy a hacer con eso que me están dando, ¿no? Con eso que me están enseñando. Bien. Vamos ahora con, si hay voluntarios avísenme o preguntas, siempre levanten la mano, no se olviden. Vamos ahora con Olenka, Olenka, cuéntanos. Si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendríamos que darte la tic? Olenka Salazar. Bueno, pues yo creo que me, yo aprovecharía esta vacante y pondría todo en mí para esforzarme en varios ámbitos, yo creo. En el estudio, yo creo que daría un montón de tiempo a estudiar. También creo que yo, ay, no estoy segura. La pregunta es un poco... Sí, es una pregunta bien difícil, ¿no? Es verdad, pero me gustó cómo empezaste, o sea, aprovecharía la vacante. Eso es algo que muchos no hacen, ¿no? Tienen una oportunidad pero no la aprovechan. Entonces piensa cómo se traduce en acciones concretas aprovechar la vacante, ¿no? Qué cosas hacer, ¿no? Los sacrificios, o sea, no solamente es lo que voy a hacer, sino también lo que voy a dejar de hacer. Porque voy a tener que sacrificar muchas cosas en el camino, ¿sí? Entonces también eso podemos comentarlo, las cosas que voy a dejar de hacer. Bueno, bien, vamos ahora con Dalit. A ver, acuérdate, Dalit, ya sabes, es como si estuviera... Ah, justo había salido Olenka. Ay, Olenka, creo que no me escuchaste. ¿Y entro? ¿O todavía? Ah, sí, ahí está. Ah, Olenka, te decía que creo que no me escuchaste porque justo se te había ido el internet. Te decía que muy bien la idea de aprovecharía la vacante. Lo que nos está faltando es pensar acciones concretas de cómo traducir aprovecharía la vacante. Es decir, lo que voy a hacer, lo que voy a dejar de hacer. Porque también tengo que hablar de los sacrificios que implica estudiar una carrera tan larga, ¿no? En una universidad tan exigente. Entonces tengo yo que estar a la altura. Entonces lo que tenemos que poner ahí es ejemplos concretos de qué es estar a la altura, de qué es aprovechar la vacante, ¿no? De qué sacrificios voy a hacer. Bien, vamos ahora con Valentina que está levantando la mano. No sé si es pregunta o que quiere participar. A ver, cuéntanos, Valentina. No, no es pregunta, quería responder. Ya. Ya, perfecto, te escuchamos. Bueno, yo estoy segura de que soy una muy buena opción porque estoy dispuesta y soy consciente de todo lo que tendría que sacrificar para seguir estudiando aquí. Además, soy bastante constante y no me rindo. Sumándole la pasión y el cariño y el respeto que le tengo a la medicina y lo agradecida que estoy por todo lo que me ha brindado. Además, tengo el deseo de aprovechar todo lo que la universidad me está ofreciendo. Principalmente los convenios extranjeros y el buen nivel deportivo que tienen, ya que tengo las facilidades tanto del idioma como de la habilidad deportiva que pueden aportar mucho. Miren, bastante bien encaminada esa respuesta, ¿no? Porque ha hablado de cómo va a aprovechar. También ha hablado de sus, no va al internet. También ha hablado de sus cualidades, ¿no? Por eso les digo, esta es una pregunta para venderse. Tengo que resaltar lo mío, sin hablar de los demás. Resaltar lo que yo soy, las cosas que yo he hecho, las cosas que puedo lograr, mi capacidad de resiliencia también. Bien, acuérdense que la capacidad de resiliencia es bien importante mencionarla. ¿Por qué? Porque muchos abandonan la carrera. Fuera de lo económico, por motivos fuera de lo económico. Que obviamente, pues, si mi papá pierde el trabajo o alguien se enferma en casa, pues hay que recortar gastos. Pero eso no tiene que ver con conmigo y mi desempeño, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de alumnos que dejan la carrera porque no pueden con la universidad. O porque, este, no se están organizando bien, están desaprobando los cursos. Entonces, en ese caso, lo que responde de ti nada más. O sea, no pago, no dinero, ¿no? Lo que, lo que tiene que ver contigo específicamente, estudio y esfuerzo. Entonces, ese es el momento para resaltar eso. Que tú no eres alguien que deja las cosas a medias, ¿no? Que estás consciente del esfuerzo, el tiempo, ¿no? Y todo lo que tienes que hacer para empezar, continuar con éxito y terminar. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Porque hay muchos chicos que van muy ilusionados porque, wow, ser médico suena muy bonito. Pero están nada más ilusionados, ¿no? Es como un amor platónico con la medicina. Pero no están conscientes de lo difícil que es. Entonces, esta es una respuesta, o es una pregunta, mejor dicho, para demostrar que estamos conscientes de eso, ¿no? De lo bueno, ¿no? Y de aquello que tengo yo que sacrificar en el camino. Un segundo. Ya. Bien. Entonces, esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Una respuesta más y pasamos a nuestra lectura. O dos respuestas más y pasamos a nuestra lectura. A ver. Dalit. Habíamos llamado a Dalit, sino que también había intervenido como voluntaria su compañera. Ay, se me fue. Valentina. Ya me acordé. Bien. Vamos entonces con Dalit. Está bien, mi hija. Porque yo di todo de mí en este año. Me esforcé. Dejé cosas atrás. Y sé que si yo ingreso, voy a dejarlas de igual manera. Voy a dar todo de mí. Mi esfuerzo, mis conocimientos, mis habilidades. No va a ser fácil. Es todo un proceso. Por eso, lo difícil es el proceso de adaptación. Y siento que con mis cualidades lo voy a poder lograr. Va a ser un camino difícil. Pero si ustedes confían en mí, yo también voy a confiar en mí. Y sé que voy a dar mi 100%. Gracias. Ajá, bien. También hay algunas buenas ideas, ¿no? Acuérdense que la idea de estoy dispuesta a sacrificar, ¿no? Si la digo en pasado, o sea, lo que ya sacrifiqué, a veces no suena tan bien. Ahora, no es que sea mal la idea. O sea, sino que lo que hay que buscar es la forma de expresarlo, ¿no? O sea, sí, ahorita ya están dejando muchas cosas de lado, ¿no? Los que están, por ejemplo, en quinto, de repente no están tan disfrutando tanto de la promoción, ¿no? Y me acuerdo cuando mi hija postuló a la universidad, como la postulación, este, la primera opción. No, no, la excelencia creo que era en agosto. Y el viaje de promoción era en julio y ya varios de su promoción no viajaron y se fueron a México. Entonces, no pudieron viajar porque ya estaba muy cerca el examen de admisión. Entonces, pierdes cosas, ¿no? Dejas de hacer cosas. Pero hay que saber expresarlo, ¿no? Si no lo expresó bien, suena pues a, no se recibe tan bien, ¿no? Es como cuando esta chica, que era la Miss Perú el año pasado, le decía a Robeño, le preguntaron, ¿y por qué tú tendrías que ser Miss Perú? ¿No? Esa es la misma pregunta, pero de otra forma, ¿no? ¿Por qué tú tendrías que ser Miss Perú? Y ella dice, porque ya he sacrificado oportunidades en el extranjero para representar a mi país, ¿no? Y yo recuerdo que la prensa lo tomó muy mal, ¿no? Yo no, o sea, yo entiendo lo que ella quiere decir. Igual entiendo lo que quiere decir su compañera cuando dice que he sacrificado ya cosas. El problema es cómo lo has dicho, ¿no? Tienes que decirlo de manera que se entienda como tú quieres que se entienda, ¿no? Entonces, ahí tienes que aterrizar algunas ideas, ¿no? De cuánto te has dedicado, ¿no? Que he dejado estas oportunidades nada más, sino que cuánto me he dedicado. Y obviamente en el camino tengo que hacer sacrificios, ¿no? Entonces, acuérdense de eso, ¿no? ¿Cómo va a recibir el otro mi respuesta? Eso es bien importante. Y acá tenemos una respuesta más de Yaleidi y con Yaleidi terminamos. Este... Y vamos a lo de la lectura que les digo que vamos a avanzar un poco. Porque ahora no he hecho lectura porque la lectura que tenemos es larga. Bien. Dice. Dice Yaleidi. Porque yo sé que soy una persona apasionada. Si tengo que hacer algo, saco lo mejor de mí. Me perdí. Y alguien me dice en lo que debo mejorar, siempre trato de mejorar. Encontrar una forma en la que pueda ser mejor. Desde el colegio he sido muy persistente, responsable. Trato de no ser una carga y sé las cosas que tengo que sacrificar también. También sé que no voy a dejar la carrera. Es mi sueño. Tengo varias metas con la medicina. Como ir al extranjero, encontrar nuevos tratamientos para enfermedades. Además, si obtengo la vacante, aprovecharía cada oportunidad que me da la carrera para ser mejor. Miren, acá hay varios aspectos para considerar, ¿no? Primero, ella ha mencionado que es una persona apasionada. Apasionada y que siempre saca lo mejor de sí misma cuando tiene una meta que quiere lograr, ¿no? Ya. Entonces, esto hay que traducirlo a acciones concretas. Porque todos vamos a decir que somos buenos. Todos vamos a decir que nos hemos esforzado. Todos, o sea, todos van a querer decir que han dado lo mejor de sí. Pero, ¿cómo lo traduzco a acciones concretas para personalizar mi respuesta? Eso es lo que tenemos que pensar. Eso, por un lado. Entonces, está muy bien la respuesta, ¿no? Luego he ido al pasado. Que es lo que les decía hace un rato que también hizo uno de sus compañeros. Desde el colegio he sido muy persistente. O sea, tengo que demostrar, pues. O sea, ¿cómo yo demuestro que soy así? Si yo digo, ah, ahí soy perseverante. No. Tengo que demostrarlo con hechos concretos. Desde el colegio he sido muy perseverante. Por ejemplo, ya ahí he tenido dificultades que superar como tal y tal. Ah, ya. Entonces, está demostrando con hechos concretos qué cosas ha tenido que superar, ¿no? Que ya ha tenido problemas y ha sido resiliente. Luego ha dicho, las metas relacionadas a la carrera. Esto es muy importante. El plan de vida. ¿No? O sea, ¿qué quiero lograr? Yo merezco la vacante porque lo que yo quiero lograr con la carrera y para mi país es algo que otro no quiere lograr. Entonces, ahí le doy un plus. Entonces, muy importante. Diferentes aspectos. ¿Sí? Y lo que preguntaba también una de sus compañeras. Siempre diferentes aspectos. Porque la respuesta no puede ser telegrama. Tiene que estar bien fundamentada, ¿no? Y hechos concretos, ¿no? Hechos concretos. Entonces, a nivel de estructura, esta respuesta me interesa bastante, ¿no? Bien. Vamos ahora entonces a nuestra lectura y los demás. Ya como yo los tengo acá apuntados, ya la próxima semana les hago la pregunta dieciséis. A ver, un ratito. Espérenme para buscar mi lectura. Un segundo. Un segundo. Bien, habíamos estado hablando del lenguaje corporal. Y decíamos que a veces yo puedo decir una cosa con la voz, pero estoy diciendo otra definitivamente distinta con el cuerpo. O sea, puedo estar diciendo de repente sí por presión de grupo, por ejemplo, ¿no? Pero mi cara tiene cero entusiasmo. Entonces, mi cara está diciendo no. O de repente estoy con los brazos cruzados y entonces quiere decir que mi sí es un sí de compromiso, ¿no? No, en realidad no me entusiasmo tanto esto a lo que estoy diciendo sí. Entonces, el cuerpo habla. La expresión de tu rostro habla. Y habla a veces más fuerte que tu voz. ¿No? Tu tono también habla. No sé, cómo dices las cosas. Entonces, tiene que haber una confluencia y una concordancia entre lo que digo, cómo lo digo y mi lenguaje corporal. Ya, lo que digo, el tono que uso y mi lenguaje corporal. O sea, cómo lo digo. Todo tiene que fluir. Porque como les digo yo siempre, ¿no? Si usted es así, todo apagados, mirando al piso, con los hombros caídos. Dice, sí, yo he decidido estudiar medicina, ¿no? Uy, no, ese no quiere estudiar medicina. Ese, a ese lo está obligando su papá. No, a ese lo está, este. Su papá le está animando, pero él no quiere, ¿no? Cuando yo hablo que me gusta, wow, le meto pasión. Me brillan los ojos. No piensen cuando han ido a ver una película, por ejemplo, que les encantó. O cuando salió una nueva canción que les fascinó y tú le cuentas a tu amiga, a tu amigo que no le ha escuchado todavía la canción, no ha visto la película. Entonces, tú le vas a decir, sí, esta película es lo máximo. Le pones vida, pues. Igual tiene que ser en el caso de la carrera, porque la carrera es algo a lo que le vas a dedicar muchos años de tu vida. Mucho esfuerzo. A ver, no me acuerdo hasta dónde habíamos leído. Creo que habíamos leído, sí, hasta la definición habíamos leído. Hemos leído toda esta primera parte. Esta lectura ya la tienen porque yo la había enviado a la señorita. Bueno, recordamos brevemente esta parte. Definición, el lenguaje corporal engloba todas, todas las señales conscientes e inconscientes. O sea, conscientemente, yo sé que estoy moviendo la cabeza, yo sé que estoy con los brazos cruzados. Inconscientemente, no me di cuenta que estaba con los hombros caídos. No me di cuenta que no tenía una expresión en la mirada de emoción. No me di cuenta. Entonces, engloba todas las señales, conscientes e inconscientes, del cuerpo, o sea, todo el cuerpo, cara y cuerpo, que dan información sobre el estado emocional o las intenciones de la persona. Se incluyen las expresiones no verbales, los gestos, la expresión facial, la postura, el movimiento. Bien, muy bien. Entonces, seguimos avanzando en nuestra lectura. Ay, no. Un pozo. Ya. Dice, lenguaje corporal, consciente e inconsciente. Cuando respiramos con impaciencia, giramos los ojos con molestia o fruncimos los labios porque nos sentimos ofendidos, estamos revelando nuestros sentimientos, incluso si lo hacemos durante una fracción de segundo. De la misma forma, al igual que estas señales se emiten de forma inconsciente, también se pueden leer de forma inconsciente. Este es el motivo por el cual hay algunas personas que no nos gustan desde el primer momento. O que nos apasionan inmediatamente sin que sepamos decir exactamente por qué. La vibra que decimos, ¿no? Esta persona transmite buena vibra, esta transmite mala vibra. ¿Con esta persona puedo conectar? ¿Con esta otra no? Percibimos el lenguaje corporal mientras nos concentramos en lo que se está diciendo o dejamos volar nuestros pensamientos. Sin embargo, además de las señales corporales inconscientes, existen las señales corporales conscientes. Estas se entrenan y están marcadas por nuestro entorno cultural. Las utilizamos en las situaciones adecuadas para dar un mensaje determinado o para fundamentar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, un movimiento de manos enfático. Ah, ya, refuerza lo que digo. Entonces, yo muevo mis manos así como quien declama en primaria, en primer grado de primaria, pandemia o madre querida, ¿no? Que mueven los niños las manos por gusto. Entonces, ahí, más bien, mis movimientos corporales no ayudan. ¿No? No ayudan. Entonces, hay movimientos que pueden enfatizar lo que digo y hay movimientos que pueden hacer ruido, pueden distraer aquello de lo que estoy diciendo. A ver. Algunos de los ejemplos típicos son el dedo índice levantado para expresar atención. El pulgar levantado para expresar aprobación o dirigir las palmas de las manos a la persona que tenemos enfrente para sacar hierro a una situación o para mitigar un arrebato emocional. O sea, como para calmar la cosa, ¿no? O sea, calma, calma, ¿no? O sea, dos palmas hacia la persona como que indican calma, calma, ¿no? Tranquilízate, ¿no? El pulgar levantado, pues, como el like, ¿no? Aprobación. Y el dedo índice de atención, ¿no? Cuidado, ¿qué estás haciendo? ¿No? Una alerta. Sin embargo, hay que tener cuidado en esas situaciones, ya que el lenguaje corporal consciente debe ser leído en el contexto cultural. Ah, aquí. Muy importante. El contexto cultural. Dos besos en España. ¿No? Eso es un clásico en España. Con dos besos. Aquí no. Aquí solo un beso o la mano. Con una persona que no conocemos tanto, la mano. Pero eso son convenciones culturales. Los esquimales se besan frotándose las narices. Aquí no lo hacemos. Entonces, tengo que yo conocer el contexto en el que estoy. Por ejemplo, si tu entrevista es presencial, tú no vas a saludar de beso a tus examinadores. Porque la entrevista es un entorno formal. Simplemente dar la mano. Ahora, ¿cómo doy la mano? La mano no puede ser una mano, este, como de un niquí. Tiene que ser una mano que da un ligero apretón. Ahora, hay gente que te aprieta tanto la mano que ya parece que nos rompe los huesos. Tampoco, pues muy brusco. No controla su fuerza. Pero hay manos que parecen manos de maniquí. Entonces, tenemos que demostrar que estamos vivos. Muy importante. Una mano cálida. Un determinado gesto con la mano puede tener significados completamente distintos en otros continentes o en otros círculos culturales. De repente estamos ofendiendo a alguien con ese signo que hacemos. No sabemos por qué no estamos en ese país. Significado del lenguaje corporal. El lenguaje corporal tiene una gran influencia en la impresión que dan a las personas y en cómo se asimila lo que se exterioriza. No hay más que echar un vistazo a fotos o grabaciones en video de discursos famosos. Ahí es fácil de identificar que no solo el contenido de un discurso contribuye de forma decisiva al éxito, sino también la dinámica con la que se expone. Así, el lenguaje corporal señala a los oyentes, entre otras cosas, cómo de importante es el tema para el orador y de esta forma constituye un criterio decisivo en su credibilidad. El próximo sábado, por ejemplo, vamos a ver algunos videos del lenguaje corporal para que ustedes vayan notando estos aspectos. Y aquí su mejor amigo es su espejo. Te sientas o te paras frente a tu espejo, de preferencia un espejo grande donde te veas de cuerpo entero, donde te veas de la cintura para arriba. Y empiezas a trabajar tus expresiones, tu rostro, tus manos, tu postura, hombros hacia atrás, derechito. Eso es prestancia, garbo. Pero ojo, también hay un límite. A veces estamos muy altivos. Una cosa es que se nos vea elegantes y que se nos vea seguros de nosotros mismos. Y otra cosa es que se nos vea altivos y pedantes. Es una línea delgada. Hay que tener cuidado. Por eso es que tienes que practicar. Sin embargo, en el entorno inmediato personal o laboral, también se evalúa a las personas por cómo se adapta su lenguaje corporal a lo que dicen. No hay nada más desconcertante que un compañero de trabajo que diga con cara inexpresiva, que se ocupa de la tarea o un superior que dirija la vista sin descanso por toda la sala, mientras murmura que encuentra interesante la idea que se acaba de exponer. Estos casos son un claro ejemplo de cómo leemos el lenguaje corporal constantemente y de cómo la actitud de otra persona a menudo revela más que el contenido que expresa verbalmente. Si la persona que tenemos enfrente percibe una discrepancia clara entre lo que se dice y el lenguaje corporal, esto lo confundirá o lo irritará. Por eso, ojo con los examinadores. Si yo digo, sí, quiero ingresar a la universidad, sí, me interesa esta carrera, pero lo digo sin emoción, mi lenguaje corporal no apoya, mi cara es inexpresiva, ya fui. Ya fui, porque no le estoy poniendo vida. ¿Se dan cuenta? La respuesta es que hay que ponerle vida, emoción. Y una emoción controlada también, ¿no? No puede ser una emoción exagerada. Como ya se ha mencionado, debes tener cuidado a la hora de utilizar o interpretar el lenguaje corporal en un intercambio cultural, ya que no todas las señales tienen el mismo significado en todo el mundo. Por otro lado, el lenguaje corporal también abre posibilidades de comunicación, incluso si no se habla el mismo idioma. Así, en primera línea, encontramos los gestos y expresiones faciales que ya se utilizan de forma instintiva y que se entienden en todas partes, en todas partes del mundo, porque están relacionadas directamente con las emociones básicas del ser humano. Por ejemplo, pulgar levantado, like, eso se entiende en todo el mundo gracias a las redes sociales. Pero esto es antiguo. ¿Se acuerdan cuando decíamos en Nerón, no? O los emperadores en el circo romano, le bajó el dedo, no? El dislike, el dedo hacia abajo, que era que en el coliseo romano era muere, no? Muere este personaje. No peleó bien, no nos gustó, entonces le toca morir, le mandan los leones. Eso ancestral, ¿no? Entonces ya hay convenciones que se entienden en todo el mundo. Y una sonrisa se entenderá en casi todas las partes como una señal de accesibilidad y amabilidad, a no ser que tu cara sea una cara de burla, ¿no? Entonces la sonrisa tiene que verse también honesta, porque también hay sonrisas de, ¡ay, qué bien! No, estoy sonriendo, pero estoy diciendo que no estoy de acuerdo, que se me ve la envidia, que me estoy burlando de ti, ¿no? Entonces, ojo también con la sonrisa. Ya, en el caso de todos los temas, de los demás gestos, es importante asegurarse del significado en cada uno de los círculos culturales. Por ejemplo, mientras en Europa el pulgar levantado normalmente significa aprobación, en Australia se entiende como una grave ofensa. Entonces, miren, aquí tenemos un dato bien curioso. En Australia no se, no, no, este, cae bien el pulgar levantado, ¿no? Pese a las redes sociales, pero bueno, cambiarán ellos, o también así como las palabras van cambiando de significado, también ciertos, ciertas convenciones de otros idiomas, o de otros lugares se van adaptando a otros, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a España, como decíamos hace un rato, cuando vuelvas, regresarás, regresarás con la costumbre de dar dos besos para salir. Muy bien, entonces nos quedamos ahí y nos toca leer explicación del lenguaje corporal con ejemplos. A ver, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana vamos a hacer como un ensayo general. Entonces, de repente la llamamos, por ejemplo, a Valentina, y le hacemos de las 16 preguntas que venimos trabajando unas tres preguntas, ¿no? También le asignamos un temita de exposición para que hable unos dos minutos al respecto, para que los demás también puedan intervenir, y vamos evaluando. Pero primero, no se olviden, vamos a escuchar la respuesta a la pregunta 16 de todos. Y de ahí ya vamos haciendo mini ensayos generales. Y luego terminamos también de trabajar, perdón, de trabajar nuestra lectura, y de leer y de ver un video que quiero que vean del lenguaje corporal. Muy bien, chicos, nos vemos entonces el próximo sábado. Y los felicito porque hoy todos han participado. Eso está excelente, muy bien. Quiere decir que están esforzándose cada vez más. Además, ha habido muy buenas respuestas, así que eso me tiene muy contenta. Felicitaciones. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.